Finalmente todos nuestros conocimientos y aprendizajes deben de ser evaluados con el único fin de valorar la calidad del conocimiento que hemos adquirido o que tenemos en nuestra persona, siempre va a haber muchos puntos débiles, mucha información que queda ahí un poco difusa en nuestra memoria, entonces siempre es bueno identificar qué tipo de conocimiento está en ese punto, muy difuso, muy como incomprensible aún para irlo a reforzar o que como te lo dije en otra lección, qué información vale la pena adentrarse un poco más, profundizar más porque nos ha apasionado, de manera concreta hay que evaluar y para eso te propongo estas preguntas que te dejo en el archivo de esta descripción, date el tiempo suficiente para leer cada una, con ellas, con estas preguntas que te dejo en el archivo vas a ir pudiendo hacer una evaluación muchísimo más profunda de los aprendizajes que vas decidiendo emprender, ¿de acuerdo? Bien, las preguntas que te propongo para hacer tu evaluación se dividen en cuatro aspectos que a lo largo de este pequeño video se van a ir desarrollando pero que también te voy a dejar un documento, un pdf donde vienen estas mismas preguntas, ¿de acuerdo? Esas preguntas se dividen en cuatro aspectos, como te lo dije se van a ir desarrollando en este video y estos cuatro aspectos son sobre la recuperación de datos, es decir, cómo vas a hacer para qué, para determinar como tu plan de estudios, segundo, sobre la interacción, con quién vas a compartir ese tipo de conocimientos, tercero, sobre la retención, qué métodos, de qué manera estás reteniendo la información, si lo estás haciendo de la mejor manera o si te está fallando algo, para eso son esas preguntas y la última sección es sobre la intuición, sobre si lo que estás aprendiendo está realmente teniendo otro valor y sobre cómo esto va a poder tener un impacto también en las otras personas, como te digo, revisa las preguntas, está en archivo, está en este video y nada, cuéntame en los comentarios que te parecen y si crees que hay otra pregunta que podamos integrar para que este análisis de la evaluación sea muchísimo más completo